Bueno, este sábado y domingo vamos a trabajar el día sábado 21, trabajamos de 8 a 13 horas y el domingo de 8 a 17 horas en el edificio central del Registro Civil y en las delegaciones zonales de cada departamento. Perfecto, van a estar entregando documentos, ¿cuál va a ser su función este fin de semana? Sí, este fin de semana tan solo vamos a hacer entrega de documentos a todos los ciudadanos que se acerquen por aquí y también vamos a facilitar la consulta en los padrones para todos aquellos que todavía no saben o tienen dudas de cuál es el establecimiento educativo en el cual tienen que votar. La última elección, ¿tuvieron muchas consultas de la gente? ¿Cómo fue el movimiento? Hemos tenido muchas consultas, sobre todo de los jóvenes que están votando por primera vez o son primeros pasos en las elecciones sobre las versiones de documento con la cual tienen que votar, los establecimientos. Hemos tenido una fuerte demanda estos últimos días. ¿Cuántos tienen documentos ahora para entregar justamente? Sí, tenemos cerca de 800 documentos esperando ser retirados por los ciudadanos. Son trámites que hemos tomado recientemente, los que teníamos hacía tiempo ya fueron entregados, dada la difusión que hemos tenido por tantas elecciones que ya hemos llevado adelante en este año, y los que están esperando ser retirados son trámites recientes. De manera obligatoria tiene que ir con el documento físico, no el digital, en versión igual o posterior a la que figura en padrón. ¿Cuál ha sido por ahí también, además de la consulta del padrón, la más común? Y la más común es con qué versión de documento podían votar, si el documento que tenían era válido o no, si tenían que renovarlo. Estas son las consultas más comunes que hemos tenido. En las elecciones pasadas entregamos el día de las elecciones cerca de 120 documentos de los ciudadanos que se acercaron en toda la provincia, por supuesto. Gracias.